Chico si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Hey que pasa que me responden es un nuevo video, yo les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos de la nueva próxima actualizacion de Minecraft Pocket Edition 1.2 Básicamente nosotros sabriamos de que esta version es una de las versiones las cuales mas especulan cosas De que va a traer nuevas novedades, nuevas cosas chicos Y si chicos dejenme decirles ya hay varias cosas confirmadas entre ellas estan cristales de colores Loros, armas de stun, cosas que realmente se esperan mucho desde hace mucho tiempo ya Pero chicos el dia de hoy una pagina la cual se llama NCP Beta 1.2 Pues esta pagina nos publica la siguiente imagen En esta imagen nosotros podríamos ver aquí chicos dice que dice NCP 1.2 Próxima actualizacion o futura actualizacion y implementaciones En las cuales nosotros podríamos ver implementaciones como la caja de musica, los discos de vinilo, los banner, los armor stand, los loros Chicos pero, pero hay cosas las cuales no se han confirmado para Pocket Edition Realmente de estas un monton de cosas no se han confirmado De entre ellas yo conté como 5 o 6 mas o menos Y chicos dejenme decirles de que esto aun no es seguro Básicamente si ya hay cosas que estan confirmadas Y lo mas raro de esta cuenta es que es seguida por dos desarrolladores Entre ellos esta Jackson Mayor y Umbrella Norris No sabemos si esta cuenta tiene anexo con los desarrolladores Si saben algo, si los desarrolladores pasan en contacto con esta pagina Si la pagina tiene contacto con los desarrolladores Si la pagina es 100% veridica Chicos no, dejenme decirles de que esto aun nosotros no lo sabemos Pero esta cuenta cuenta con casi 90 mil followers Entonces chicos a mi se me hace un poquito raro de que esta cuenta este poniendo tweets que no van al caso Tweets que realmente son falsos No chicos yo siento de que esta pagina es un poco verdadera Realmente no sabemos aun cual es el 100% de todas las cosas confirmadas Pero lo que si sabemos nosotros es de que esta proxima actualizacion de Micro Pocket Edition Va a traer varias cosas Entre ellas ya se las mencione Asi que simplemente ahora queda pura especulacion Simplemente queda a esperar a que salga esta version Esta version sale entre una o dos semanas chicos Y dejenme por la parte de la seccion de los comentarios Ustedes cuando creen que va a salir esta proxima actualizacion Por mi parte esto seria todo Nos vemos en la proxima Adios ¡Sombri!